Hola que tal a toda la gente que sigue el canal de Juan Rojas TV Pues hoy estamos en el atrio de Rongarícuar, Michoacán Porque pues como todo mundo sabe Estamos a dos semanas El próximo 2 de abril Comenzará la semana mayor La semana santa Y aquí en Rongarícuaro desde hace muchos años Se tiene haciendo la representación de vida, pasión y muerte de Jesús Entonces es una obra pues una obra en vivo Y a todo color que se ha venido realizando muchos años No tenemos la fecha exacta aquí en Rongarícuaro de cuando se inició Pero más de 100 años sí, sí son Entonces pues es una obra pues grande Que se realiza aquí cada año Con actores locales, con actores del pueblo mismo Y desde que yo recuerdo Siempre Jesús ha sido nativo de aquí de Rongarícuaro Han sido muchos actores de Jesucristo Incluso algunos ya fallecieron de aquí del mismo pueblo Pero es una obra realizada con mucho amor Con mucho apego a la religión Pues respetando a todas las religiones Pues la religión católica la que se profesa aquí en Rongarícuaro Y pues están en el ensayo A dos semanas prácticamente O a una semana y diez Estamos en un ensayo Y vamos a echarle un lente por aquí a los personajes Y a ver si podemos entrevistar a alguno que otro animal Así es de que no le cambien Y sigan con nosotros Bueno pues nos encontramos con uno de los personajes principales de la obra Estoy hablando de Caifás El sacerdote que emprendió pues todo lo que fue en contra de Jesús En aquellos tiempos En esta ocasión va a ser presentado por Miguel Rojas Miguel Rojas ha sido uno de los actores principales en algunos años Incluso ha participado de? Hemos participado del papel principal como lo es Jesucristo Hemos salido en dos ocasiones Dos ocasiones ¿Podrías relatarnos un poquito más de que más personajes has hecho en esta representación? Iniciamos desde abajo Desde lo que es el soldado El soldado que nada más acompaña a la tropa Ahí anduvimos participando el primer año El siguiente año ya le brincamos poquito Y pues nos aventamos yo creo que muy arriba Porque participamos de Judas Judas Iscariot el que traiciona a Jesús Ahí participamos Y después, porque no es mucha la cronología Es poca El siguiente año participé de Sayón II Que son los que flagelan a Jesús Y acompañan a la crucifixión Todo ese trayecto Y luego, luego En 1999 me tocó participar de Jesucristo Lo has hecho, lo hiciste más bien Dos años No fueron consecutivos No fueron seguidos Primero ese del 99 Después al 2000 participé por primera vez de Caifás O la única vez Esta será la segunda ocasión En el año 2000 Descansé el 2001 Y después regresé al 2002 Nuevamente con el papel de Jesucristo Tuviste un descanso De algunos años sin participar Varios ¿Regresaste con algún otro papel? Regresé con un papel pequeño Ya este Cambia la vida Cambia las actividades Y el gusto ahí está Entonces me invitaron a participar Parece que en el 2008 No estoy muy seguro Pero parece que sí En el 2008 regresé con testigo primero Ya Ese fue el que realicé Y recientemente El año pasado Me volvieron a invitar Y me propusieron nuevamente Ayudarles de testigo Y lo volvimos a hacer Testigo Y este año Pues representarás a Caifás El sumo sacerdote Pues agradecemos La pequeña entrevista La pequeña charla Algo que tengas que decir A la gente que nos ve A través de Juan Roca Pues yo pienso que Invitarlos a que estén pendientes De los videos De las transmisiones Que puedan salir Esta es una representación Muy hermosa Muy bonita Tiene muchos años de historia Muchos años de tradición Y aprovechar el mensaje También Es muy importante Que uno vaya Aprovechando el mensaje Que contiene la representación En cada personaje En cada escena Tiene sus momentos buenos Para reflexionar Y pues más que nada Sería eso Muchas gracias Bueno pues nos encontramos Con otro amigo A quien saludo Con mucho gusto Este Este amigo Lo he visto participar Y digo lo he visto Porque hemos por ahí Este ya interactuado Con alguna En algunas representaciones Juntos Pero él mismo Se va a presentar Y nos va A hablar un poco De lo que Ha visto aquí En Erongarí Cuaro De donde viene Porque lo vemos Así como que medio Medio canoso No sé si es porque Este ya viejo O porque viene De algún otro lado A ver Gracias Preséntate Bueno yo soy Roger Fernández Y bueno yo Bueno viví toda mi Niñez y juventud En la ciudad de México Y después me fui A los Estados Unidos Como por 30 años Es allí el Por eso así quedaste ¿No? Sí ahí Ahí era más morenito Pero 30 años Allá sí Me pusieron buenito ¿Hace cuánto Que vives en Erongarí Cuaro? Ya fui para 7, 8 años Creo que cumplo 8 años En esta Precisamente en esta ¿Por estas fechas? Sí Porque yo llegué Precisamente en un lunes O martes De Semana Santa Ya Sí Y después de que llegaste Erongarí Cuaro Obviamente has visto La representación ¿Cuántos años tienes Participando en esta Representación? Bueno ese año Que llegué No vi la representación No vi Porque no sabía Al año siguiente Vi solamente El final de Una escena No me acuerdo muy bien Si era el del Señor de los Clavos O algo así Pero ya era Casi como lo último Ajá Y luego tuvieron Como un corte muy largo Y dije Bueno ya Me voy Y ya se acabó Y al año siguiente Estaba yo Allí en La cancha de fútbol Y cuando iba saliendo Me dije Oye no quieres participar En la Judea Y yo Pues Sí Está bien Sí 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 Ajá Y dijeron Sí Este va a ser Un buen Pedro Y yo Yo trato A ver si puedo Y en realidad La verdad Que sí Me costó mucho 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 trabajo Al principio Porque no entendía La ideología El este No Ni siquiera podía Entender bien El libreto El libreto Lo que decía El libreto Ajá Pero por qué dice esto Porque Hasta que Has sido muy observador Y yo te he visto Y ya Eres muy analista Incluso en los textos Y todo Incluso has dicho Oye por qué dice aquí Así Porque el libreto Pues para toda la gente Que nos mira Este Está escrito En verso Entonces Hay unas palabras Que quizás Digas tú Pero por qué va allí Bueno a lo mejor Los escritores Por ese motivo Pusieron esa palabra Así es Bueno ya después Al final Ya de haber estudiado El personaje de Pedro Y todo Ya me di cuenta Que no Que todo lo que decía Estaba bien Y todo lo que estaba bien Lo que pasa Es que había que representarlo Como está Como está Sin moverle Sin quitarle Sin ponerle Lo único que cambié Fue un par de palabras En una Pues nada más El tiempo O sea Lo compuse Y en otra Eso de Tengo un lazo O sea Yo si lo cambié Porque yo dije No, no Este es un infame lazo Yo si dije No, este es un infame Este es un infame Afrento Que no puedo Consentir O sea Ahí si Ahí si le cambié La palabra completa Y fueron las únicas Dos palabras Que cambié Entonces tu primera participación Fue de San Pedro De Pedro Si así me tiraron Así duro Eso fue en el 2019 O 18 Fue en el 19 19 Sí 19 Porque el 20 Después lo hicimos Este Ya Ya Por la pandemia Por la pandemia Dos años Se grabó Como si fuera Una película Este Entonces Después de que hiciste Pedro Haces Otro papel Si otro papel Porque en realidad Te voy a decir Lo que me dijeron Que Como que Ellos La gente de aquí De al pueblo Quería superar Lo que yo hice Pues también Se vino Lo de la pandemia No hubieron mucho tiempo Para estudiar No tuvieron mucho tiempo Y no me esperaron Pero no Eso no importa Es cada quien Y entonces Yo me quedé Como que Sabes que Como que los milagros No A la gente Como que no le echan Muchas ganas Allá los milagros Los que ven O que dejan de ver O sea Como que no Entonces dije ¿Por qué Temen el de Longinos De Longinos Y bueno Y fue pues La última escena Que la firmamos Aquí Y nada más La firmamos una vez Fui el único Que solo se firmó Una vez Y eso que me equivoqué Fíjate Porque todo el tiempo Si no lo quisimos repetir Ya Todo el tiempo Estuve nervioso Porque ese Falso Dios De Judá Toma el pago De tu maldad Pero yo siempre He insistido Que Judá No existía En ese tiempo O sea Pero Para la obra Pero para la obra Se oye bonito Para la prosa Para el verso Se oye bonito Pero entonces Yo Nunca lo había Ensayado Ni lo había dicho Pero a la hora De que estábamos Ya firmando Yo dije Falso Dios De Judá Hijo de Hijo Ya me equivoqué Ya lo dije Pues ya le voy a seguir No Pues ya Pues todo ya Están nervioso Me puse y todo Porque ya la había regado Pero así era Pero nadie se dio cuenta No es que así era El personaje Estaba nervioso Porque pues Después de eso Este Le pasa algo Un milagro Yo traté De Al ver Sorprenderme O sea Hacerlo más Y creo que me faltó Pero bueno Pues Y Y pues Así estuvo Estuvo muy bien Estuvo divertido Pues grabado Todo eso Nada más que Estuvimos mucho tiempo En el sol Y con los guaraches Me quedé como Se me quemaron los pies Pero quemados Con ampollas Y así Te creo Bueno Pues este año Este año Pues El año pasado Participaste Si Si Yo desde que empecé A participar El año pasado ¿Qué hiciste? Bueno Después de eso Filmamos otra vez Ajá Un año más Y entonces Ahí la hice De soldado Y al final De cuentas Tampoco tuvieron Longinos Y Ah pues Así de última hora Ah pues Haz Longinos También Ay pero Ni siquiera La había leído Nada más De lo que me acordaba El año pasado La verdad que no lo he visto Como lo hice Creo que lo hice bien Pero Responde Y este año No bueno Todavía falta un año Porque todavía El año pasado Lo hicimos aquí en vivo Ya en vivo Ya en vivo Ahí fui testigo Junto con Miguel Con Miguel Así fuimos Los dos testigos Y bueno Pues eso Fue Y hoy tienes Este año Tienes una encomienda Muy grande Bueno No es tan grande Pero Si José de Arimatea Que es José de Arimatea Es una encomienda Muy grande Porque Tiene mucho Mucho sentido Ese papel Es el que tiene El corazón Y el único Que define Cuando menos De ese lado Ajá Del lado De los sacerdotes Entonces Este De los judíos Ajá Del lado De los judíos Entonces Amigo Te deseo Mucha suerte Para este año Y muchas gracias Por tus palabras Algo que quieras decir A nuestro canal De YouTube Esa es una tradición Muy bonita Y la verdad Que la obra Está muy buena Yo les recomiendo Que vengan a verla Porque La Semana Santa Aquí en Erongarícuero La verdad Está mejor Casi en cualquier lado Que puedas ir Porque aquí puedes ver Absolutamente Toda la representación Aparte Siempre tienen Espectáculos De baile Y de mozos Entonces aquí No hay como Erongarícaro Para venir En Semana Santa Para divertirse Y ver Un espectáculo Muy bueno Como que los sacerdotes Llevan reunidos ya Desde que Transpuso el sol Y pronto Amanecerá Esta noche Pues aquí tenemos Nos puede decir Es nuestro comportamiento Es nuestro comportamiento A la hora de actuar Con seriedad Algo que tengan Que decirle A nuestros Seguidores A la gente Siempre lo hacemos Vamos Como las cosas Que van recordando Pues La crucifixión De Cristo El verdadero sentido Que le debemos de dar ¿Verdad? Así es Muchas gracias Gracias por su aportación Y felicidades Por seguir participando Gracias Continúo Voy a escuchar La sentencia Que ha de dictar El Senado Y no sé Por qué Angustiado Siento miedo En la conciencia ¿Quién Acabas con él Sus falsas doctrinas? No sé Lo que estás diciendo Mujer Porque no conozco Más ley Que la ley divina No me dejo Comercer con eso Seguramente Tú también Eras de esa gente Pues te da Conocer tu acento Bueno pues Seguimos con las pequeñas Entrevistas aquí En los ensayos En Erongarícora Michoacán Y pues nos acompaña El actor principal En este año Este muchacho Va a representar A Jesús Así es de que Le vamos a pedir Que se presente Que nos diga Cómo se llama Cuántos años tiene Y con eso empezamos Soy Álvaro Mejía Tengo 38 años Esta sería mi cuarta Cuarta representación De Jesús Únicamente has Representado a Cristo ¿Verdad? Sí ¿Cuándo fue la primera vez Que lo hiciste? ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Fue en el No mal no recuerdo 2015 2015 ¿Verdad? Fue el primer año Que participaste ¿Quién te invitó? ¿Cómo te nació? ¿Cómo te animaste A hacer este papel? Ese año Organizaban los Borrachos Locos Y ellos Fueron los que Me hicieron la invitación ¿Y cómo te has sentido Representando a Jesús? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te has sentido diferente? ¿Qué has sentido Representando a Jesús? Chile Más que nada Es como un honor Representar a Jesús Todos saben que es una obra Pero como que sí llega Llega al corazón Te tocan las fibras Te mueve tus sentimientos Porque como lo haces Como lo haces tú La gente También la gente Le transmites En ese momento La gente que nos ve La gente que te ve Se mete en tu papel Recuerda Cómo pudo haber sido Jesucristo En aquel tiempo Entonces Cuatro años ¿Has hecho algún otro papel O nada más? No Solo Jesús ¿Y tienes ganas De volver a hacerlo? ¿Cómo te sientes? Este año Si estoy más nervioso Que los anteriores No sé Si sea por el compromiso Que ya tengo Con la gente Con los que Ya me han visto Actuar Pero sí Estoy más nervioso Que los años anteriores Pero siempre es un Un reto Y aparte Es representar esto No solo al pueblo De Rongarícuaro Sino a mucha gente Que nos puede ver A través de las redes sociales A través de las páginas Y algo más Para finalizar esto Algo que le quieras decir A la gente Que te pueda ver ese día O invitarla O alguna gente En especial Que pueda Mandarle un saludo Nada más Invitar a A todos nuestros Paisanos Que están Lejos Y a ver si tuvieron La oportunidad De presentarse Acá con nosotros Venir a Pues a Nuevamente vivir Esta Que es la Pasión de Cristo Todos sabemos Que son días Días religiosos Los mayores Y pues si tienen La oportunidad De venir acá A Rongarícuaro Pues no nomás Los paisanos Sino todos En general Todo el público El que pueda venir Ojalá Puedan venir Para acá al pueblo Y aquí están Los brazos abiertos A Rongarícuaro Para ellos Muchas gracias Álvaro Mejía Te saludo Con gusto Con respeto Y ánimo Gracias Bueno también Este En la obra Salen Muchas mujeres Entre ellas María Marta Muchos personajes Que interpretan Las mujeres Pero aquí tenemos A una persona Una mujer Muy inteligente Que tiene muchos años Saliendo Pero la vamos a dejar A ella que hable Que se presente Primero que se presente Cuanto Este Como se llama Cuantos años tiene Y cuantas veces Ha participado En esta Representación Aquí en Rongarícuaro Adelante Hola Buenas noches Mi nombre es Marta Soy de aquí De Rongarícuaro Y este bueno Pues He participado En esta obra Tan bonita De la representación De la judea Desde Hace mucho tiempo Ya está Ya está Mi recuerdo En los años Mi recuerdo En los años Recuerdo Que estaba Como en sexto De primaria Y empecé De piadosita De piadosa Me gustaba mucho Las mujeres Siempre participaban Así Como para ir Arrimándose A la obra Ajá Porque las piadosas Son mujeres Este Que no tienen Un diálogo Entonces Si te gusta A las mujeres Que les gusta Se van arrimando De piadosas ¿Verdad? Para estar viendo Para estar Este Escuchando Y ya luego Si se animan Pueden Poco a poco Poco a poco Ir arriba Después de que saliste De piadosa ¿Cuál fue tu primer papel O donde tuviste participación Donde hablabas? Mi primer papel Fue el de María de Magdala Este La pecadora Es una mujer Que pues Tenía una vida Muy Muy galante Muy alegre Muy alegre Ese fue mi primer papel No lo pedí Sino me lo Dieron Me lo otorgaron A lo mejor Algo te conocían Y ahí por eso Jajajaja Yo pues no ¿No? Ajá Entonces Este Te lo otorgaron Te lo otorgaron Entonces Sí Me lo otorgaron Y me gustó el papel Es un papel Aparte de ser así La persona Este Hay un milagro Muy bonito En esa persona Porque Jesús le habla Y hay una transformación Muy bonita Ahí es un milagro Cambia su vida Ajá Cambia su vida A partir del encuentro Con Jesús Exactamente ¿Verdad? Después de que iba a ser Lapidada Sí De que tenía una vida Muy Pues Muy Mal Una Desordenada Una vida Pues a lo mejor No sé Una vida No muy buena Buena por así decirlo Ese fue mi primer papel Primer papel ¿Cuántos más has Realizado? Después realicé El papel De la Criada Este Después realicé El papel De Lucía La ciega Este Pues creo que nada más Hace los papeles Pero los sé Los ha sido haciendo Muchas veces ¿Verdad? Varias veces Que me han invitado Porque el de la Verónica Ese es muy bonito Y no lo has hecho Ese no Yo creo que Ya deberías de Pedirlo Pedirlo Sí Yo creo que deberías de pedirlo Este Bueno También Dentro de los ensayos Sirven Ponchecito Para las Encomas que vienen Al ensayo Y déjenme decirles Que estamos en Lo que es el Bautisterio Aquí en la parroquia De Rongaríparo Pero antes los ensayos Eran en casas Casas particulares Por ejemplo En la casa de Juan Rojas Que era mi abuelo Ahí se ensayaba Muchos años En paz descanse Mi abuelo Le mando un saludo Hasta donde nos esté viendo En casa de De don José Barbosa También en paz descanse Sí Y en casa de De don Rubén Rubén Este Ruiz También Y ya recientemente Pues este Se está ensayando aquí O en el salón Amado Nervo Aquí en Rongaríparo Martita Te agradezco mucho La entrevista Gracias Este Ojalá este año Sea Ya Que salga muy bien Va Que salga muy bien Gracias a ti Gracias a todos Ojalá que la vean Y que les guste Muchas gracias Gracias Bueno pues Seguimos con las Pequeñas entrevistas Y las charlas Amenas que tenemos Con los personajes De la representación En este año 2023 Aquí en Rongaríparo Michoacán Estamos con un personaje Pero primero Le vamos a pedir Que se presente Que nos diga Cómo se llama De dónde es originario Y si quiere decir Su edad Si no Pues también se respeta Y bueno pues Este Soy Me llamo César Jarabullo Gaona De aquí De Rongaríparo Tengo la edad De 44 años Aquí Asistiendo aquí En el municipio Aquí en el mundo Y aquí estamos Amigos César Este año Este año Este Qué papel Qué personaje Vas a interpretar Dentro de la obra De la vida Pasión y muerte De Jesús Esta ocasión Voy a participar De Judas Papel de Judas Traicionero Que lo vende Que lo vende Creo que te requieren Ya en el ensayo Allá Este Pero dinos rapidito Cuántas veces Has participado Dinos alguna idea Pues creo que ya Hasta perdí la suencia De cuántas veces He participado Pero empecé a participar Por ahí Por ahí Seis, siete años Empecé a participar Empezando de soldado De Espía Y así fue Se fue Concluyendo Que Iba viendo Qué personaje Miraba Y Decía Yo quiero ser ese Ahora yo quiero ser Este personaje Y así fue Siguiendo La secuencia Y hasta que Fui llegando A esto Y Pues La misma noción Me fue llevando A Participar Qué bueno Pues este Como lo venía yo Platicando Pues la mayoría De los actores Son locales Son de Don Cari Pero Algo que cabe resaltar Y que no lo mencionaba Con los otros personajes Es que no son actores Profesionales Son actores Por gusto Porque lo han visto Desde pequeños Como yo Tenía uso de razón Veía la representación Y te llena Te jala Te baja La noción ¿Tienes alguna experiencia De eso? ¿Nos puedes compartir algo? Sí Más que no Como cuando también Hago la representación De Pedro Ya cuando estoy En el momento Cuando se arrepiente Las sale La emoción Y el sentimiento Muchos piensan Que Loro Que lo estoy fingiendo Que al momento Es Real Es real Porque cuando estoy En los ensayos Me dicen Es que no voy a poder hablar Porque se me mete El papel Se me mete El papel Y eso No sabe ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Meterse en el personaje Meterse en el personaje Para sentirlo Para vivirlo Si hay que hacer una escena De llorar Se llora De verdad Que se llora Si hay que hacer una escena Donde tenemos que Llegar Nos vamos a volar O sea Aunque no somos Actores profesionales Pero Tratamos de hacerlo Al 100% Tanto como Las obras estas Nacieron a raíz De la evangelización Entonces Hoy en día También hace falta Evangelización En la gente Y por eso Se sigue representando Representando La obra De la Vida Pasión Y muerte De Jesucristo Aquí en el Llegarico Lo que escuchen Ustedes La gente Que no sabe Por aquí De que no es De municipio De Llegarico O de Michoacán Pues tenemos Un reloj Aquí en el En la iglesia Y está marcando Las 9 de la noche Para los que vean El video Pues ya sabrán Que esa Esa campanada Y ese Ese sonido Es del reloj Que tenemos Aquí en la iglesia Mientras Hacemos la charla Con el amigo César Caramillo Originario De Arquidero Como ya lo dijo Muchos años Participando Dentro de esta Vida Pasión y muerte De Jesucristo Algo más Que quieras agregar Algo más Que se da Un saludo A todos Que nos escuchen Aquí en México En México Que se encuentren Y pues Que el que tenga El gusto De venir A vernos Las puertas Están abiertas Y que ojalá Las nuevas generaciones Sigan participando Para que Den el ¿Cómo te diré? Para que Les den a conocer Un poquito De lo Que se hace Y lo poquito Que vivió Cristo En este tiempo Que es un pequeño Resumo Nada más Sí, sí, sí Está así Como resumido Pues te agradezco Y te saludo Con el gusto Éxito En esta obra Y en este año Gracias Bueno, también Dentro de la Arbudea También existe Aquí el toque Clarín Este instrumento Que tiene La particularidad Es como una trompeta Pero no hay que Soplarle Sino hay que Hacer el aire A cemento ¿Verdad? Estamos con un amigo Con un pariente Aquí también De Longarícuaro Él tiene muchos años Tocando el clarín Como le conocemos Aquí Y ahorita Lo va a hacer Para todos ustedes Así es de que Mi estimado Tóquese Una pieza ¿Otra? Échate otra Bueno pues Ese es el clarín Que se utiliza Aquí en la representación Cabe mencionar Cabe mencionar Que hay muy pocas personas Que pueden tocar Él es uno de los afortunados Que puede hacerlo Y por ahí hay uno Que puede realizar El sonido Con el clarín Muchas gracias Bueno pues estamos Con otro personaje Muy muy importante Dentro de la representación Aquí en Heroncarícuaro Este muchacho Que tenemos aquí Se va a presentar Y nos va a decir A quién Va a representar En este año Amigo Juanito Buenas noches Mi nombre es Rosalía Maldonado García Y Este año Voy a representar A Ponzi Pilatos En esta ya tradicional Bueno pues Pilatos Es parte Parte importante Dentro de De la vida Pasión y muerte En esta obra Es un personaje Que pocas gentes Así lo Me atrevo a decir Amigos Que pocas gentes Han realizado Aquí en Heroncarícuaro Tú eres una persona Joven Aún Y Dinos Cómo te sientes Qué sentimiento Tienes A representar A Ponzi Pues Marito Te comparto Es un Primero que nada Es un sentimiento De compromiso De Mucha responsabilidad Porque Pues Mi familia Ha Representado Muchos papeles En la Judea Tradicional De Heronco Durante Varios Años Entonces Pues Necesito Y Mi intención Con los compañeros Que ahorita Están al frente De la organización Es sacar El mejor papel Y Más que nada Pues Inculcar O Dejar En los niños Que aquí Están También Empapándose De esta Bonita tradición Pues Ese interés Porque así Nosotros lo vivimos Desde niños Donde se ensayaba La judea Tú te acuerdas Tú te acuerdas Familiares tuyos También Que ahí andábamos De curiosos Y fue así Donde nos Nació este gusto Por esta Por esta Bonita tradición Lo acabas de mencionar Y es algo muy importante Yo lo mencionaba Ya en el video Que La representación Siempre ha sido De gente local Gente de Rongarícuaro Que No somos Profesionales Actores Pero que Nos gusta Y lo hacemos Con mucho gusto Tú acabas de hablar De familias De tradición La familia Maldonado Ha tenido Mucha participación Ha habido Cristos Ha habido Poncios Pilatos Herodes Herodes Bueno De todo Y tú sigues Esa generación Lo que yo les decía Es muy importante Lo que nosotros Vemos Y vivimos En Rongarícuaro Para nosotros Es una Gran obra Y nosotros La vemos así Como lo dijiste Al principio Con una responsabilidad Para que los hijos Los que no son Nuestros hijos Los que vienen De abajo Viendo esto Que no la dejen caer Yo hablaba Y yo sé Que no hay Un registro exacto Pero tenemos Más de 100 años Representándola Aquí en Rongarícuaro Así es Juanito Y sobre todo La importancia De eso Esa trascendencia En la tradición Pues es que La tradición Pues perdure Y siga Y siga Más que nada Aquí como tú bien Lo mencionas No somos actores Es una cuestión Meramente Intencional De que queramos Participar Porque así Lo hicieron Nuestros papás Nuestros abuelos Nuestros tíos Entonces Pues Cuando se abre La convocatoria De los compañeros Que se atreven A hacer La organización Pues nos sumamos Con gusto Y pues tú lo puedes ver Este Es algo bonito Es una Es una convivencia Bonita Del pueblo Y que nosotros Lo que procuramos Es pues que siga Haciendo Haciendo Y fíjate Que acabas De mencionar Algo importante Del pueblo ¿Por qué digo esto? Porque Aquí nos juntamos Varias familias Que quizás En el pueblo A veces Ni nos conocemos O ni nos saludamos Y cuando nos encontramos Aquí Es una familia Y eso es la importancia De esta obra ¿Cuántas veces Has participado Ya mi estimado amigo? Pues Mira la primera vez Que participé En la judea Fue cuando mi papá El maestro Salió Salió de Jesucristo Hice un papel Trascendente Y no Todos los papeles Son importantes Sí Cierto Pero este Salí de Sayón Por la pena Y pues estaba más niño Y salí de Sayón Entonces nada más Me tocó estar Este Parado En la guardia Pretoriana De Poncio Pilatos Justamente Precisamente Así es Después Me atreví Un poquito más Y tomé el papel De Poncio Pilatos Después hice Herodes Después hice A Pedro también Y ahorita Sí A Pedro también Y ahorita Bueno Nuevamente Nuevamente Voy a interpretar A Poncio Pilatos Así es amigo Este Quiero mencionarles Algo bien importante Como en los actores Profesionales Creo que aquí En el pueblo Nos encarnamos En un papel Y de repente Ahorita acaba de decir El que interpretó A Pedro No me lo imagino De San Pedro Pero de Poncio Pilatos Sí me lo imagino Entonces Así como Ha venido Las generaciones Ha habido muchos Acabo de hablar Y entrevistar A A Álvaro Mejía Que va a ser Jesucristo Lleva Esta es su cuarta O su quinta vez De Jesús Entonces Si él hace otro papel Ya no me lo imagino Y hay como que Las mismas familias Los mismos personajes Se van encarnando Y amigo Te deseo toda la suerte Del mundo No sé si quieras Decirnos algo Para finalizar Esta pequeña entrevista Esta pequeña charla Para la gente Que nos mira A través de Juan Rojas TV Atrae pues En el Youtube En el mundo entero Claro no Simplemente Invitarlos A que esta próxima Semana Santa Nos visiten Porque es Una de las representaciones Mejor realizadas A nivel Tanto estatal Como nacional Me atrevo a decirlo Con el gran compromiso De todos mis compañeros Que se realizan En estos ensayos Y en esta judea Y pues Invitarlos a vivir Esta bonita tradición Que nos visiten Y un saludo Para todos mis paisanos Que seguramente Nos están viendo Y nos verán En Estados Unidos Que desgraciadamente No pueden estar acá Pero que Con el corazón Y el alma Van a ver representados A sus familias Como tú bien lo dijiste En alguno de los papeles Que la judea Provea Este tipo De significación Muchas gracias No hermano Muchas gracias a ti hermano Gracias a ti hermano Gracias a ti hermano Gracias a ti hermano